¿Qué es lo que más me llama del discurso del Papa? Yo espero que el Papa nos traiga mucha paz y mucha esperanza, más en un momento tan politizado como en el que estamos atravesando en el país. Pienso que el Papa nos va a dar unión, nos va a dar una voz de esperanza, nos va a traer mucha paz, que en este momento Colombia necesita. Me motivó el ver al Papa, el mensaje que transmite, las ganas que transmite, no solo como católica, sino como joven. Esas ganas de salir a luchar por lo que creemos y por lo que sentimos, eso me motivó para ser voluntaria y los invito a que ustedes también lo sean.